espadones! hay que comprar espadones? y no hay nada de defensa para que... para que no te funen pues... pues no sé venga, puede entrar ¿cuánto te tarda? terrible mañana va a llevar un huevo y medio venga, eso es más dinero, ¿no? ¿qué quieres grabar? ¿está grabando? ay, qué maldito voy a hacer pedaguitos no, no ahí en el huevo ¿no? no, no no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Consúltalo! ¡Suscríbete! 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 Allá voy. Vale. El correr no, lo otro. ¿El bajón? Sí, eso es bueno. Ayuda. Sí, ya estamos volando. ¿Qué? No. 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 Oh, una vaga prismática. Baja a nivel 82. Voy a hacer tiempo mientras. Igual, ya tengo espacio. Sí. Mira, tiene prismática. ¿A quién había que darse? A ver. ¿Al de Smodius este o no? Sí. Creo que sí. ¿Al de Smodius este o no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No estoy controlando! ¡Sí! ¡No, no! ¡Toma, que ya ves! ¡Mira, los ángeles! ¡No me estás alojeando! ¡Oye, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué padre! ¡Chum, chum! ¡Chum, chum! ¡Ah! ¡Salud! ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Listo? ¿Qué más? 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 Ya corre el tiempo. ¿Qué te estaba mirando? Cofre, ahora os dejo el parámetro. El tema que trajiste ofrece una gran aproximación a las maquinaciones de los poderes seres que llamaban los monstruos. He formulado un tinta referente al que eso se supone intoxicante y utilízalo con precaución. Ahora necesitas fabricación al mixtle de monstruos. Ah, eso es para que no te ataque el tosto, parece. Eh, ¿cómo lo haces? Eh, ¿qué haces? Eh, ¿qué haces? Eh, ¿qué haces? Eh, ¿qué haces? Eh, no, lo voy a olvidar. Bueno, lo voy a olvidar. Yeah, de la sangre. ¿Has condenado un trombone? El tirón que hará una otra cosa. Es para ella. Estaba acá. Taba tú. No, no. Taba una tintaaxis. ¡Gracias! 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 y poder actuar con los animales. ¿Qué pasa? Es muy pesado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es muy pesado. Si huele ahí. Yo no sé, me lo tengo que pensar. Anda, vete. Vete. No, 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 no. Pero son las siete. Bueno, hasta aquí lo que viene es para agarrarme el... ¿De la cabeza? Sí. ¿Te agarré de la cabeza? ¡Oh, puedo comprar ya ovejas y cerdos! El cero creo que no lo vea como... Bueno, sí. Vaya, jugo. ¿Qué pasa? No hay una pasta pero bueno. Estoy en donde era Malik. He comprado un cerdo y una abeja. ¿Has ido a mí? No. Voy a comprar dos en vez de... Voy a comprar dos ovejas. No sé cuánto es eso por aquí que cabe en el árbol. ¿Eh? La he agrandado. Doce. Pues ahora seis, ocho, nueve. Queda un espacio para tres animales más. Pero en ese estado era también para avestruces, ¿me dijiste? Sí. Pues, ¿cómo se consigue? Este todavía coge el ticket de oro. No. Oh, las bombas estas. La megabomba va a ser más útil. Acumula todas las cosas. No. 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 ¿Qué tía más derrotista? Y ceniza Sí, soy El tía viene a mi casa Claro, para arrastrarte Le he dicho que me dieron un momento Aunque todavía no me iba a preparar Estoy haciendo cosas Está haciendo cosas, jugar a la granja Estoy trabajando No estás trabajando, estás viciándote la puta granja Estoy trabajando En la granja Por supuesto Ficticia Nuestros hijos podrán ver este momento En el que su madre arranca En los videos los cancelas Los desbloqueas o haz lo que quieras Para que no lo veas Lo veas, no soy una paga No te da vergüenza Sí Bueno, no Ay Ay Es que yo ya iba al finca Que está mal Patético Que me duele todo Patético Claro, él como no tiene que ir a ningún lado A ver, estudia 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 o estudia No 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 Otro brote completo He conseguido un brote de granado ¿De granado? Un árbol, granado Sí, pues plantalo ¿Cómo se planta? A ver, si no sabes, dámelo Bueno, luego te lo planto Tú eres más de pegar puñetazos y quejarte Tengo ansiedad ¿Qué ansiedad? ¿Qué cojones? Pues suelta unas cuantas hostias ¡Ah, lo que te cojadas de canzar bebas! Soy feliz Pero qué cojones ¿Lotatero? ¿Lotatero? ¿Cómo veo? ¿Qué queda aquí? ¿Qué harás aquí? El lote artesanel ¡Echú! ¡Echú! Mira la oveja ¡Qué gaseosa! ¡Un barril de vinillo! ¡Ay! La leche de carne tiene que ser XXL Bueno ¡Qué tajamadre! O eso O la... O la lana Cuando crece que la oveja Pero ahora a lo mejor te dan antes Es cuestión de tiempo Yo sé, ahí da mi hija ¿Te vas a arreglar? No, 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 no No, no No, no, no No, no, no ¡Como llora! ¡Como lloriqueo la tía! ¡Como lloriqueo! ¡Como lloriqueo ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, renodamos cuando hayas terminado!